La primera vez que se haya perdido Así, 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 así Así, así, así como te gustan, baby Baby, bingo Me gusta tu último beso Así que guardalo Para que la próxima vez te lo quiera y no lo Para que la próxima vez te lo quiera y no lo Quiero que la próxima vez te lo quiera Quiero que la próxima vez te lo quiera y no lo quiera Y yo también me pongo caliente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y ahora el bello estado de Veracruz vamos a hacer la presentación de la teoría Veracruz la presentación de la teoría 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 ¡Solta las! ¡Solta las! ¡Solta las! ¡Solta las! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche me presento con mi mismo nombre por pila de padre y madre, Iber González Benítez. Papá y Papá Papá Rock, not run, not this away from Rock, not run, not this away from And I'm from the land of the Joloche and the Cacao Tabasco Despedimos a las categorías Miss Regular Para continuar con la categoría Reina de Reinas Del estado de San Luis Otocir Muy buenas noches Huatulco Mi nombre es San Oliver Santiago Del estado de San Luis Potosí Quien le da vida a Ginebra Muy buenas noches Y cerrando con broche Este apartado de categorías de Misses Con ustedes Miss Plus Sinaloa Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Hola que tal, muy buenas noches Huatulco y el hermoso Oaxaca, público en general que nos acompaña en esta noche y que está apoyando a la comunidad LGTB, día con día nos acercamos me da mucho gusto que nos estemos reuniendo porque este certamen tiene muchas actividades y conciencia una, acercarnos a la sociedad, Tony Colchifer del bello Esquinapa, Sinaloa les invito a que conozcan Esquinapa y el puerto de Mazatlán contamos con el malecón más hermoso del mundo y también los invito a las fiestas del carnaval internacional de Mazatlán así como también la semana de la moto en gastronomía contamos con los ricos ceviches de camarón tacos de camarón, tamales barbones, pasta de camarón y el pescado zarandeado la banda nos distingue, la alegría y la felicidad les platico de mi bello Esquinapa Esquinapa, tenemos la fiesta del mar de las cabras donde va gente de todo el mundo muchas gracias y buenas noches y en el escenario hace presencia el estado de San Luis muy buenas noches Huatulco mi nombre es Devani Miranda y hoy vengo orgullosamente representando mi hermoso y bello estado San Luis Potosí con la representante de San Luis Potosí terminamos las categorías Miss de Phoenix ahora continuaremos con los representantes de la categoría Mister Rey de Reyes y Dios de Oro con ustedes el candidato del estado de México categoría Mister Team ¡Gracias! 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 Estado de México que maravilloso eres tú tú que estás pintado por rutas místicas y caminos bañados de tradición y es precisamente esto lo que hoy me ha traído hasta aquí Mi nombre es Emanuel Bautista y 23 años me han permitido recorrer los valles y avenidas de mi bello estado y orgullosamente estoy representando al bello estado de México. Muchas gracias. Ahora recibamos en el escenario al representante del estado sede Oaxaca, Caterina, Mr. Tim. Ciudad de las nubes, ciudad del folclor, ciudad que me inspira con fe y devoción. Hoy vengo a cantarle a mi tierra querida, oh tan linda mi tierra del sol, rodeada de cerros, flores y palmeras. Buenas noches Santa María Huatulco. Mi nombre es Francisco Villalobos, tengo la edad de 20 años y orgullosamente represento a mi verde antequera, Oaxaca. Ahora continuamos con la categoría Dios de Oro del bello estado de Puebla. ¿Qué tal Huatulco? Buenas noches. Yo soy Uriel Hernández Jiménez, tengo 25 años de edad. Y hoy vengo en representación del estado que fue custodiado, que es custodiado por el eterno Mejía, el Popocatépetl. Continuamos en la categoría Rey de Reyes, el estado sede Oaxaca. Oaxaca. Hermanos y hermanas de otros estados, reciban un cordial saludo. Yo soy Alberto Aquino, tengo 32 años y me siento orgulloso de representar a mi estado, donde el paso del tiempo no ha podido mermar sus costumbres y tradiciones, donde ser mushe es un orgullo. Soy Rey de Reyes, Oaxaca. Ahora en la categoría Mister, el bello estado de Tabasco. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Soy Javier Franco, vengo de la Esmeralda del sureste. ¡Gracias! 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 Continuamos en la categoría Mister Penis, del bello estado de Tabasco. ¡Salud! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes, ciudadanos de aquí de Iguatulco, turistas que vienen a visitar estas bellas playas. Mi nombre es Jesús Alberto Naredo Zapata, tengo 31 años de edad. Vengo orgullosamente representando, retomando las palabras de aquel famoso escritor, Agustín Lara, aquel rinconcito donde nacen las olas del mar, Veracruz. Ahora continuaremos con la categoría Mr. Cruz, del estado de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vengo representando al estado de Chiapas. Y para cerrar esta ronda de presentación de los chicos y chicas Fénix, culminamos con el bello estado de San Luis Potosí. Que la fiesta no va a ir. Las chicas quieren divertirse. Machucando, 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 machucando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Zavala Sandoval, tengo la edad de 28 años, y hoy vengo representando mi bello estado, San Luis Potosí. Ok, ok. Con ellos culminamos la primer pasarela y presentación de cada uno de los chicos. Y vamos a proceder a presentar a las personas que se van a encargar de elegir y calificar cada una de las categorías de los chicos y chicas que tenemos en Fénix. Y bueno, aquí me pasaron un email y espero que estén bien los datos para poder presentarlos. Y los que me falten les voy a pasar el micrófono para que se presenten y puedan saber con quiénes contamos en esta mesa de presidio de jueces de Fénix. Contamos con la presencia del licenciado en Administración de Empresas, Uriel López Velázquez. Él es originario de la ciudad de Oaxaca, él se dedica al arrendamiento de bienes raíces y se encuentra en esta bahía de Huatulco. Un aplauso para él. Por favor, si puede. También contamos con la presencia del joven Hugo Villegas, licenciado en Derecho, abogado de profesión, del bello Estado de Colima, integrante del colectivo CEDICE, asociación que lucha por la protección de los derechos humanos en la población LGBT, en esa entidad. También contamos con la presencia de la banda Migadrava Black. Migadrava Black. Bueno, ella es nuestra actual reina drag queen de Fénix. Un aplauso para ella. Te pido que te puedan conocer. Ha ostentado su título por ya dos años casi, por temas de la pandemia. Tuvo un poco de pause todo esto. Y bueno, también se encuentra con nosotros una amiga de hace ya varios años que hemos estado coincidiendo en muchos eventos de belleza. Para mí, una persona conocedora en todos estos aspectos, aparte de un gran ser humano que ha apoyado a muchas de sus compañeras del colectivo LGBT, no sólo del estado donde ella normalmente radica, que es Chiapas, sino de muchas otras entidades federativas. Ella es Aime Toledo. Por cierto, reina de la firma hermana Carlos Cimeche, nuestra señora tentación, que muy pronto, de hecho cumplimos 50 años, ¿verdad? 50 años de la firma Carlos Cimeche. Firma, no, firma, firma. De la firma Carlos Cimeche, que vamos a estar en la Ciudad de México. Esperemos que muy pronto. También contamos con la presencia de Jesús Chapa, también contamos con la presencia de Nicole Pabon. Aplausos para los chicos. Ellos se van a encargar de elegir calificar cada una de las etapas de estos chicos. Es importante resaltar que en esta firma, independientemente de la belleza, que es algo esencial y primordial en este tipo de certámenes, también vamos un poco más allá en los conocimientos y del altruismo que puedan llegar a poder concebir, crear y proyectar a lo largo del tiempo que ellos se encuentran en un reinado, en los diferentes programas o proyectos que ellas puedan generar, ellos o ellas, en cada uno de sus entidades y muy probablemente en toda la república. Esperemos, y eso es nuestra gran intención, poder proyectar y generar en cada uno de ellos el que puedan tener esa proyección integral para poder ayudar a nuestros grupos vulnerables que lo necesitan. Y bueno, para mí es muy importante que ustedes conozcan a quienes están atrás. Y entonces presento al director general, Arafat. ¿Qué es él? Está ahí. Pásale. La tabla y que venga para acá. El señor director, sí, 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 ya es hora de que te conozcan acá en los escenarios, porque siempre haces que todas las chicas y los chicos estemos acá y tú no quieres dar pasarela, ahorita nos va a dar su primer pasarela. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo aquí les doy la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes y que se la pasen súper bien. Gracias. Y bueno, también como parte de esta firma de Fénix, quiero que pase la contadora para que también ella se presente. Entonces nos va a apoyar Arafat ahí para detener. para que dé sus palabras como parte de la asociación y del Grupo Fénix. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Yuri. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos ustedes. Es un verdadero placer. Es el primer evento en el que yo estoy y espero que sea uno de muchos. Bienvenidos. Un aplauso para la compañera en esta firma Fénix. Y bueno, también el subdirector Ricardo Soriano viene aquí y va a hacer su primer pasarela y nos va a dar sus palabras de la proyección de cómo nace desde hace cuánto. ¿Cuánto fue la primera vez? Nuestra primera vez en Fénix. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a presidente y jurado calificador nuestros reyes salientes, nuestra reina Drajuín. Los míster que nos acompañan esta noche sean todos bienvenidos. Esta es su casa, nuestra sede Oaxaca, sede aquí, Santa María Huatulco. Pues es un honor para mí estar ahorita aquí. como les dijo el coordinador general. Iniciamos en el año 2017. En 2017 inició Fénix. Inició con un gran sueño muy bonito. Pues, ¿qué más puedo decirles? Me siento muy contento y muy orgulloso de estar esta noche aquí también. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten esta noche. Gracias. Y bueno, creo que vamos a iniciar ya con la segunda presentación de los chicos y solo para que vayan viendo a cada uno de ellos en nuestra siguiente categoría que es traje de baño. Así que ellos están listos y preparados para poder iniciar. Iniciamos con la categoría Mr. Team. él es el representante de Oaxaca. También contamos con el estado de Estado de México Mi 13 En la categoría Dios de Oro Presentamos en el escenario a Puebla Él es Uriel Hernández Continuamos Con la categoría Rey de Reyes Él es Alberto Aquino Oaxaca En la categoría Mister Flux Chiapas Continuando en la categoría XL Él es San Luis Voto Si En la categoría Mister Daya Regular Él es del estado Tabasco Más 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 Y para cerrar, en esta categoría, el estado de Veracruz. Y para cerrar, en esta categoría, el estado de Veracruz. Y para cerrar, en esta categoría, el estado de Chiapas. ¡Vamos, Chiapas! ¡Vamos, Chiapas! ¡Vamos, Chiapas! Y ahora continuamos con el Estado C de Oaxaca Centro 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 Y ahora continuamos con nuestro segundo representante del bello estado, Oaxaca. Y ahora continuamos con nuestro segundo representante del bello. Continuamos con la presencia del bello estado, Tabasco. ¡Suscríbete al canal! Ahora continuamos con la categoría Reina de Reinas del estado San Luis Potosí. ¡Suscríbete al canal! Ahora continuamos con la categoría XL del estado de Sinaloa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!